No pueden venir, muchos ven en el YouTube los videos de las fiestas bonitas que se hacen en Tierra Caliente Así que, gracias compadres por subir los videos a YouTube y que la gente los mire Dice saludos para Hilario Arellano Saludo a todos, en especial a Tacupa y el Ancón Y a la Escuela 27, y a la Escuela 27 de Octubre Para Rufina y acompañantes, y gente que lo acompaña para Rufina y gente que lo acompaña en esta bonita tarde Ahí está, ahí está el saludo, ahí está el saludo para todos ustedes Vámonos, con algo romántico, algo para los muchachones guapas, para los enamorados Para todos los muchachones de aquí en frente, saludos para todos ustedes Vamos a ponernos a bailar, hay mucha huacha guapa por aquí Para ponernos a bailar, un lejos para todos ustedes Este temazo que se llama, te metís Te confón a alguien que más, hola el país, vámonos Ay, está bien bonita esta canción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!